¡Hazte socio de Cop Herrera y aprovecha la oportunidad de montarte en una jipeta nuevecita del año! Este jueves 6 de enero, participa en la rifa Móntate en Navidad y celebra el Día de los Reyes Magos con felicidad. ¿Cómo participar? ¡Fácil! ¡Hazte socio! Y por cada 500 pesos depositado en aportaciones, obtienes un boleto, llénalo con tus datos y depósitalo en la urda de nuestra oficina principal de Cop Herrera, de la Avenida Isabela Guiar o cualquiera de nuestras sucursales. Día del concurso, jueves 6 de enero del 2022. Información 8095304171. Cop Herrera, cooperativa de ahorro y crédito, porque seguimos caminando con seguridad junto a ti. Continuamos en la máxima radio show, programa Number One en YouTube, a nivel de plataformas digitales, así que denos seguimiento por ahí en Instagram, en TikTok, comparte los cortes que se hacen aquí. Siga a Caro Brito también, si le quieres darle a sus fotos en piscina, para no decir fotos sexy. Siga a Mili de Moya cuando se va para la playa por ahí, Jota cuando se da su jumbo también. Y a mí, si usted quiere, pues no he obligado tampoco. Tenemos un analista de la música urbana, el cual ha tenido varios encontronazos por dar su punto de vista solamente. Las personas que son así, cuando dan su opinión, que no son para complacer a nadie, sino para dar, la que la siente de adentro y dice, yo creo que esto es así. Entonces siempre choca con muchísimas personas, porque muchas personas lo que comparten es la opinión de otros, porque no tienen opinión propia. Por eso tenemos aquí a Alex Steylon. Dígalo todo, dígalo todo. Alex, bienvenido. Tú sabes que yo doy opinión, pero digo la verdad también. O sea, una cosa es la opinión y otra cosa es la verdad. Yo hablo con datos históricos y hablo realidades que otros ocultan, ya sea porque sean partes interesadas o porque de alguna manera tienen temor a decirlo. En base a tu convicción, tu información, tus conocimientos, claro. El primer lío por la primera opinión, ¿cuál fue? Que tú dijiste, ah, pues estás conectando lo que yo estoy hablando. Mira, tú sabes que yo me volví viral en Panamá por dar unos datos sobre el chombo. Luego de la controversia de que él dijo que el reggaetón no era de la mata, que lo que se estaba haciendo esto. Sí. Y tú lo pusiste claro. Yo sé. Cuéntanos qué fue lo que pasó ahí. Mira, lo primero es que el chombo tenía un, tiene un rencor con los boricuas, porque para allá, para los años 98, 99, él llegó a Puerto Rico con el proyecto La Cripta. La Cripta. Los cuentos de La Cripta. Y ya que él era parte de la estructura radial de Panamá y apoyaba a los puertorriqueños, él entendía que debía ser recíproco. Pero él lo que no contempló la situación real, que era que los puertorriqueños solamente sonaban en radio aquí, ellos no sonaban en radio allá en Puerto Rico. Para que tenga una idea. Entonces, cuando él se encontró allá, que no hubo apoyo, volvió a Panamá y allá se le dice planchar al bloqueo. Entonces ellos plancharon a los puertorriqueños allá y de ahí viene el hecho de que él dijera primero que el reggaetón había muerto, que no es una mentira, es una realidad. Pero no que había muerto en sí, sino que había evolucionado y se había transformado a una versión pop para que pudiera entrar una Karol G, para que pudiera entrar un Raúl Alejandro. Un Maluma. Claro, porque cuando el reggaetón era Tego Calderón, no entraba un artista pop. Pero es algo que también optimizó la música popular. Yo no lo vi negativo, lo único que él lo hizo con saña, en realidad. Él hizo para echarle tierra a los puertorriqueños. Entonces cuando yo lo veo que él es muy digno y dice muchas verdades y oculta la verdad de que los productores de Panamá, y esto ustedes pueden buscar los datos ahí y pueden hablar con cualquier persona que vivió eso en Panamá. Los productores en Panamá fueron los que se quedaron con el 90, 95 por ciento de la autoría de las canciones de esos artistas. Y por eso es que el movimiento de Panamá no creció como el de Puerto Rico. Que en Puerto Rico un artista como Daddy Yankee podía hacer 200, 300 mil dólares al año con el pago de una obra por encargo. ¿Cuál fue la razón de que ellos se quedaron con esos derechos? Por la ignorancia. O sea, los artistas panameños, lamentablemente, la gran mayoría vienen de barrios muy, muy pobres. Entonces ellos no conocían el negocio. Ellos conocieron el negocio con la digitalización. Cuando ya entra el negocio del internet, del streaming, es que ellos se dan cuenta, gente como Lorna, la de Papi Chulo. Sí, Lorna. Papi, 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 papi chulo. Acaba de recibir de un 13 por ciento que le cedió el chombo después de que empezaron una demanda, que hicieron un acuerdo por abajo, un 13 por ciento y ella ha recuperado dos millones y pico de dólares. Con un 13. Claro. Imagínate que le hubiera tocado un 50. Está Cracker Jack, el del Gato Volador. El Gato Volador. Que está en una litis con él que todavía no ha recuperado un peso. Y nosotros le hicimos una entrevista a Kuti Rank, que es el de... A Kuti Rank, el psicópata, el de Limba y Lim. Sí, pero el que pegó, el de la voz, dame tu cosita. Dame tu cosita, que no hable inglés porque le llama aquí. Que él explica todas las artimañas que utilizó el chombo para no pagarle a él las regalías de ese tema. Alex, tú eres escritor del Istín Diario. Ahí haces tus críticas constructivas, críticas también de todo lo que está sucediendo en el movimiento urbano. Siempre has demostrado tu preocupación. Bueno, ahora vimos el caso hace poco de la Tukiti. La Tukiti es una niña que está trabajando en este proyecto de su música, del movimiento urbano. Pero para nadie es un secreto que a su corta edad, la niña tiene, vamos a hablar popularmente, un tigeraje. Y una forma de comportarse que no es la adecuada y no es la más normal de una niña o de un niño de esa edad. Sabemos bien que también esto no es tal vez la culpa de ella porque ella viene de un barrio y ella simplemente se está comportando por lo que ella ve, por sus vivencias y sus experiencias. Tú fuiste el propulsor, tú te inmiscuiste en este problema, llamaste al Ministerio Público, te comunicaste con ellos, ellos llaman a los familiares de la Tukiti, a su manager también. Y entonces se apoderan de este caso. Cuéntame un poco más de esto, amplíame. ¿Qué fue lo que hiciste? Mira, lo primero es que existe un precedente que muy poca gente trae a colección. Yo no sé si ustedes tienen la edad de recordar a Felomán, que fue un fenómeno infantil en los 90. Felomán lamentablemente murió de sobredosis como con, no, Kid Melaza. Kid Melaza, Felomán. Felomán era de DJ Eric. Él fue el fenómeno y sacan a Kid Melaza como la contra. Kid Melaza muere de una sobredosis como a los 13 años. A los 12 años. Como 12, 13 años. Sí, un bebé. Porque su abuela, luego de que él tiene esa pegada aquí en Santo Domingo y viene a Santo Domingo, ve que él empieza a tener unos comportamientos y a juntarse con personas peligrosas de la calle y lo saca. Y él, en depresión, empieza a consumir mucha droga y da el traste con una lamentable sobredosis. Cuando yo veo a la Tukiti, que todo el mundo sabe quiénes son sus padres. O sea, yo veo como que protegen el negocio, pero no me están protegiendo a la niña. Yo veo que nadie habla de nada. Así es. La niña sale en una canción diciendo, ando con el bokeh y haciendo esta seña, el de la huy en el caco. Y con Ani no hace nada. El gobierno no hace nada. Yo duré un año haciendo video en Somos Pueblo, en Cambifuera, en toda parte donde yo puedo hablar del caso. Pero lo que a mí más me causó indignación fue un video que colgaron donde ella hablaba de pastillas de colores. Yo prometí a este muchacho, el manager, que no iba a volver a hablar sobre eso. Porque ya el Ministerio Público y con Ani se empoderaron y yo me siento tranquilo por esa parte. Pero, lamentablemente, todo eso que hacía Antony era una estrategia para llamar la atención. Pero era una estrategia para llamar la atención en base a qué? A vulnerar los derechos de esa niña. Claro, totalmente. Y eso pasaba ante los ojos de esta sociedad, ante todos. Así es. Entonces, de alguna manera, nosotros nos enojamos cuando, como urbanos, nos discriminan, cuando nos echan en cara muchísimas cosas negativas que tenemos. Pero, ¿cómo se puede defender lo indefendible? Si yo tengo que defender el hecho de que hay un artista como el Alfa, que ha logrado cosas grandes, tengo que criticar lo negativo que es que a esta niña le exploten. Entonces, no veía que nadie estaba haciendo eso. Y yo, que tengo ciertos valores y que, de alguna manera, también tengo cierto respeto, decidí, de alguna manera, echarme ese lío encima. Porque mucha gente, eso yo se lo mandé a Nuria, eso yo se lo mandé a todo el mundo. A mí nadie me hizo caso. Nadie hacía nada. Eso me hicieron caso ya cuando la cosa llegó a ese punto, que no era necesario. Se pudo haber evitado. Claro. Y ahora lo que debe haber un proceso en donde a esa niña no se le censure, a esa niña se le permita seguir haciendo su música, pero con un filtro de que ella es una niña y que haga música que represente su niñez. Dentro del contexto. Y yo no veo bien que ella grave con adultos. Ok. Eso no está bien. Una pregunta ahí mismo. La Procuraduría y Corani tienen la niña, ¿verdad? No, ellos no tienen la niña. No, no, la tienen bajo su supervisión. La Procuraduría está investigando. Conani lo que tiene que hacer ahora es agarrar a los tutores, a los padres, y porque hay un gran problema. Con más responsabilidad. Hay un gran problema. El hecho que esa niña no se comporte como una niña equivale a que sus padres no han sabido criarla. Entonces, hay un grupo de talleres que se le dan a sus tutores y padres que es un apoyo para que ellos aprendan a cómo sacar a esa niña ya de esa no frustración, ese golpe psicológico que esa niña ya tiene. Hay que tratar de enderezarla, no quitarle su flow, ni quitarle su arte, ni su música, pero que ella entienda que hay ciertos comportamientos y ciertas palabras que un niño no debe utilizar. Ok, déjame terminar mi pregunta. ¿Ellos solamente se encargarán de eso o también musicalmente le darían un apoyo a ella? Lo que pasa es que la gente no entiende la implicación. A esa niña le pueden quitar la tutoría al papá, a la mamá y al manager, si se encuentra que se le están vulnerando sus derechos. El hecho de que a esa niña hay que hacerle un fideicomiso, solo primero, para que el mínimo peso que entre ahí se lleve una parte para cuidar. Un plan de acción. Ajá, para su futuro, para su educación, que se pueda comprar una casa en algún momento, nadie está protegiendo eso. En realidad, lo que se persigue es que a ella se le apoye, porque yo entiendo que a ella se le puede vincular a muchísimas campañas infantiles, pero al fin y al cabo, la Procuraduría y Conani no están para ser inversionistas. ¿Sabes qué es lo que mencionaste? Tienen sus roles muy específicos. Es interesante eso que tocaste, esa tecla, porque también si nos vamos a eso, que tal vez no pensamos, ella no va a tener el dinero. O sea, el dinero lo está manejando su manager y de seguro los padres o sus tutores. Pero hay muchas canciones de las que ella hizo con artistas, que ellos no son los dueños. Exacto. Que los masters son del que hizo la colaboración. Pero además, ella recuerden que es una niña. Ella no está pensando en dinero, no está pensando en futuro ni en su economía. Ella está pensando que está haciendo lo que le gusta. Ella está disfrutando eso. Estar con la gente, el público, el contacto, ser famosa, ir a programas de televisión que la entrevisten. Ella no está pensando en su futuro. Entonces, el que no conoce el pasado, está condenado a repetirlo. Mira, Luis Miguel, a los 16 años, se emancipó. Así es. Porque su papá, Luisito Rey, que para mí, en mi opinión, era una de las ratas más grandes que nacieron en este mundo. Desgraciado. Lo tenía en bancarrota. Sí. Entonces, él tuvo que sacar a su papá. Buscrándose de su propio hijo. No, y Luisito Rico, porque Luisito estaba millonario, era ofreo. Y asesinó a la mamá de Luis Miguel. O sea, era un depravado. La compartía con empresarios. Era un depravado. Entonces, él tuvo que emanciparse a los 16 años para él construir su futuro. Oye. Entonces, lo propio se ha visto con figuras infantiles. Lo que pasa es que no se ha dicho. Y eso lo investigaron, si ese es el caso. Pero, mi hermano, ¿es que eso está ahí? No, no, no. Si investigaron. Yo vi la serie. No, no, no. Es el caso de la Tuqui. Ah, de la Tuqui. Ah, de la Tuqui. Si ese es el caso, de que el dinero no le está llegando a la niña. Hermano, lo que pasa es que no es que... En caso de que se está haciendo dinero, porque la Tuqui está teniendo una pegada también en pandemia. Que no es de que tienen que saber la gente que en pandemia nos estaban haciendo paris niñas. Mira, yo no te estoy diciendo que sea o no sea. Lo que yo sé es que hay que investigar. Y tú sabes que eso... Tú entiendes. No, y que eso de los másteres también. La mayoría de artistas grandes que hacen un featuring con otro que esté más para abajo, siempre el máster es de ellos. Sí, pero ella es una niña. El tutor lo que tiene que proteger a la niña. Tú no puedes hacer un negocio. Ah, voy a grabar con el alfa y le voy a dar máster al alfa. Es que él no puede decidir por la niña en términos de entregar su arte. Yo creo que lo que él debe hacer es proteger a su niña. No, mira, yo te puedo dar un 20%, pero recuérdate que yo una niña hay que darle ese 20% y yo no lo voy a tocar. Eso lo haría una persona que realmente le interese a ella. Yo no sé si a él le interesa a ella realmente. Pero yo lo que sé es que a mi hijo yo no permitiría que estuviera en esos ambientes urbanos. Yo soy urbano, pero yo ando con mi hijo. Yo no dejaría a mi hijo en un ambiente donde tú un tigre de que bebiendo o simulando bebiendo. Por más negocio, no, mi hermano. Eso no es posible. Alex, quiero primero y debo felicitarte. Tú tienes una voz de locutor. Gracias. Y obviamente por tu profesionalidad. Hablándote al oído. No, a Lady al oído. Por tu profesionalidad, por su respeto, por crear comentarios de opinión con tanta base, objetividad. Y lo que te quería preguntar es, ¿cuándo nace y surge esta inclinación por crear comentarios de opinión con respecto a la industria de la música urbana? Mira, yo realmente siempre lo he hecho porque lo hacía primero con los muchachos que yo ayudaba en mi estudio de grabación. Siempre he tenido una inclinación por el conocimiento y por, de alguna manera, duplicar ese conocimiento dándoselo a otra persona, replicándolo. Pero realmente, realmente, hace como un año y pico, cuando yo empecé a ver que había muchas cosas que se decían que no eran correctas y que la música urbana... Desinformación, en sentido general. Más que desinformación, farándula. Ok. La farándula tiene su espacio. Yo respeto a todo el que hace farándula. Pero entiendo que el tema, por ejemplo, tú, Kitty, no cabe en farándula. Eso se debe tener una postura seria con eso. Totalmente. En términos, por ejemplo, del nombre de Mbou, que viene de un tema que es homofóbico, que viene de algo, de un tema que es simplemente despectivo, y que los mismos intérpretes del danzor dominicano no sepan que lo que ellos interpretan y lo que les deja dinero y lo que ellos representan... Tú le puedes llamar de Mbou, pero tú tienes que decir... Nosotros le pusimos de Mbou, pero lo que nosotros hacemos es danzor, en términos de estructura musical. Cuando tú conoces... Que conozcan sus orígenes, sus aices. Cuando tú conoces, entonces a ti te da hasta impotencia. Entonces de ahí nace. También yo creo que hace falta la parte social. Porque yo no voy a defender a una toquilla, por ejemplo. Pero yo entiendo el fenómeno. Sí. Entonces cuando la violentan y la atacan, porque no, porque esa muchacha... ¿Dónde usted estuvo cuando ella empezó a prostituirse? Que de eso te iba a hablar. Porque lo atacan, pero no lo defendieron. Cuando eran niños. Claro. ¿Entiendes? Oye, Tales, ¿qué opinión te mereces? Tú que eres vieja escuela y tú vienes escuchando y sabiendo del género desde los tiempos... Playero, Dino y DJ era y la industria. Tú sabes que hubo un tiempo que la música era súper explícita. ¿Qué opinión te merece a ti que tú eres un analista de este movimiento? La letra explícita de hoy en día, que es un fenómeno como tú acabas de mencionar. Siempre. Oye, Abelino, lápiz consciente. Sí. Es mi hermano. Grabé con él dos veces. Pero él sabe que yo nunca apoyé eso. La letra explícita. Sumamente explícita. Porque nosotros venimos de una sociedad conservadora. Ahora no lo es tanto. Pero yo por lo menos vengo de una sociedad conservadora. Pero hay que entender el fenómeno. Recuérdate que en Puerto Rico, quienes financiaron fueron los dueños de los puntos. O sea, era una agenda para crear un mercado. Luego fue una agenda para limpiar, lavar dinero. Y ese dinero fue el que de alguna manera logró que gente como Dary Yankee, Wisin y Yandel, y todos ellos tuvieran grandes. Pero es en la música urbana nada más que está el lavador, ¿no? En la industria de la música. Contundamente no. En toda la industria de la música. Si no, tú nada más tienes que ir a la historia para atrás y ver cómo fue que se desarrollaron los Estefan en Miami. Olvídate del mundo. Eso no te lo va a decir cualquiera. Claro. Entonces, el gran problema es que nosotros no tenemos gente que critique hacia adentro lo malo, pero que defienda hacia afuera. Porque nosotros tenemos detractores. Pero cómo una persona que en primera instancia venga, tú no tienes sonido, que es un muerto. Cómo esa persona va a defender ante los otros sectores de la sociedad nuestro género. ¿Tú entiendes? Nosotros necesitamos personas que puedan decirle, voy a decirlo aquí. Yo he escuchado mucho a gente como Boquepiano, que es un crítico de primera línea. De la música urbana. De lo negativo de la música urbana. Yo respeto que él, de alguna manera, tenga una opinión negativa de lo malo. Sí. Pero yo creo que a él no le puede ofender tanto que yo diga lo que él hace. Claro. ¿Entiendes? Yo creo que él tiene todo el derecho de coger un micrófono y decir, pero no tiene calidad moral, para decirle a una gente que hace música y que logró salir de la pobreza, que hable de promiscuidad cuando él es promiscuo. Que hable de drogas cuando él es un alcohólico. Entonces, debe haber cierta coherencia. Armonía, armonía. Entonces, nosotros tenemos detractores así, pero también tenemos detractores que están en lo correcto. Porque el que critica, por ejemplo, el video de Tokisha, que el que bajen ese video y que ataquen tanto en Colombia. Que Marvin hasta pidió disculpas. Mi hermano, eso trascendió ya a términos xenófobos. Totalmente. O sea, cuando tú, cuando una obra musical llega a ese tipo de incidencia negativa, eso no nos pone un virado, mi hermano. Eso no nos quita. Claro. Porque ya Tokisha, en cierto punto, va a ser una artista que puede ser vetada por la industria. Y eso tú no lo vas a ver ahora. Porque, nigga, yo no sé si ustedes recuerdan, DJ Flex, fue vetado por la industria. Pero porque por el tema Baby Te Quiero. No. Yo no puedo creer que ha sido por ese tema. No. Él fue vetado por la industria porque pidió un release. Porque nosotros tenemos una industria que es lamentablemente caudilla. Y que cuando ve movimientos como este, que está logrando cosas independientemente, busca la manera de mocharle la cabeza. Ok. ¿De qué manera tú crees que en el futuro, o sea, qué punto de la industria pueden vetar a Tokisha? Ejemplos. Lo primero es que ya ninguna disquera multinacional se va a, de alguna manera, arriesgar a invertir un dinero para perderlo. Eso es lo primero. ¿Y tú crees que esos fueron dos pesos que se invirtió? Sí. Mucho dinero de trabajo. Eso no fueron dos pesos que se invirtieron. En la moñita. Mucha gente se ganó cuarto. Porque tú sabes que aquí hay intermediarios y vainas. Pero al fin y al cabo se desembolsó un dinero que tal vez se recuperó hasta cierto punto. Pero una multinacional no se puede dar el lujo de agarrar y una plaza como Colombia, tan grande, ponérsela en contra, mi hermano. De enemigo, claro. Cuando tú viste que J Balvin hizo esas declaraciones, es que la vaina es fuerte. Claro. Y como se vio, porque a él se le veía en la cara. La preocupación, la vergüenza, la preocupación. Claro. Alex, una preguntita. Ahorita tú mencionaste el término de, ay Dios mío, xenofobia, homofobia con el Dembow. Sí, sí. ¿Qué relación tiene y por qué tú puntualizas eso? O sea, ¿qué relación tiene con el Dembow? Yo sé lo que significa y el por qué, pero queremos que tú le expliques al público que nos sigue. Claro, eso es lo que le estoy preguntando para que la gente sepa. El por qué la relación del término Dembow con la homofobia. Mira, lo primero es que la música urbana está, sus cimientos están hechos de ignorancia. Lamentablemente, lamentablemente, mucho talento, mucha, de alguna manera, mucho valor, pero también de mucha ignorancia, falta de educación. La canción Dembow que lanzó Chabarrán fue una canción muy icónica porque de alguna manera incidió fuertemente en el movimiento de Puerto Rico. Porque la base que se utilizó, no es la de Chabarrán, sino en la que hizo luego Nando Boone, que el instrumental se llama Poco Man Jam, o sea, Poco Man Jam Rhythm, que se llama el taca, 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 ajá. Esa base le gustaba mucho a los rapeadores, a los rapeadores boricua, le gustaba mucho. Si tú te pones a escuchar el reggaetón, vamos a poner en el tiempo del Fadel, esa base era, todos los instrumentales tenían esa base. Entonces, esa base es de la canción Dembow, de Nando Boone. Entonces, los rapeadores de Puerto Rico, cuando querían cantar, le decían al DJ, ponme la pista de Dembow. Pero llegó un momento en que ellos ya no decían la pista, ponme el Dembow. Tírame el Dembow. Entonces, en República Dominicana, cuando empieza todo este movimiento underground, lo pepe, lo ando loco, a grabar. Y te han manllao. A esas canciones se le decían Dembow. Oye, a las canciones se le decían Dembow, porque se utilizaba esos instrumentales. Ya lo generalizaban. Ajá. Y de alguna manera, como se puso una estampa al reggaetón, que es el danzo alboricua, para diferenciarlo y apartarlo, porque si vamos a los premios como danzo, vamos a competir con lo duro del danzo. Claro. Entonces, ellos, muy inteligentemente, crean un género nuevo, en donde ellos son los líderes. Eso, nosotros replicamos eso con el Dembow. De qué manera es que a mí me choca un poco el término Dembow, porque yo tengo una preocupación y tengo como una vocación de servicio. Tengo un instinto social. Y la canción Dembow de Chabarrán, la canción Sonbow del general, y la canción Dembow de Nando Boone, son canciones que, de alguna manera, catalogan negativa la homosexualidad. La homofobia. Son homofóbicos. Son homofóbicos. Entonces, nombrar el género dominicano como esa canción, de alguna manera, a mí me choca. No me molesta, ¿eh? Sí. Podemos nombrarlo así. No fue. Porque puede tener otra connotación, pero todo el que canta ese género tiene que saber que es danzo dominicano. ¿Sabes por qué? Porque si un artista internacional te pregunta a ti, ¿qué es eso el Dembow? ¿No? El Dembow es nuestro género dominicano. No, no va a respetar. Pero si un artista internacional, un productor, te pregunta y tú le dices, ah, no, mira, nosotros le pusimos nuestra dominicanidad, pero eso es danzo con fusiones tropicales, porque nosotros utilizamos merengue, bachata. ¿Tú entiendes? Ya. Sí, una fusión muy rica, realmente. Claro, y que no le quita la importancia. Ok. No le quita la importancia. Dos cosas. Lo primero es que seguro el nombre Dembow no fue de que alguien dijo se llama Dembow, sino fue fluyendo. Como tú dijiste, primero decían, ponme la pita de Dembow, luego dijeron, ponme el Dembow. O sea, todo fue fluyendo hasta que lo hicieron un género. Aquí no fue que el alfa vino y dijo, por ejemplo, para decir un nombre, esto se llama Dembow y de ahí para adelante todo el mundo empezó a decir Dembow. Pero se llamó Dembow realmente porque se utilizaba mucho ese instrumental. Ok. En Puerto Rico. O sea, fue fluyendo. La base. Y nosotros fuimos influenciados. Y otra cosa, tú dices que un artista, como lo diga a Dembow, no nos va a respetar porque es dancer. ¿Tú crees que como está el mundo ahora mismo de los números, es artista que le importe eso? Es que no es que a ti te importe. No es que a ti te importe. Tiene que estar nutrido. Lo que yo entiendo es que luego de que tú tienes éxito y tienes dinero, tú necesitas que te respeten. Eso es lo único que tú necesitas. Y a ti te van a respetar cuando tú eres un ignorante. No, mi hermano. Entonces, aunque a muchos solamente le importe los números, que están mal si solamente le importan los números, yo entiendo que nosotros tenemos que organizar. Y ojo, no es que usted tiene que saber, ¿eh? No, si a usted le agrada ser un bruto ignorante, yo se lo respeto, pero no se puede molestar cuando, díganlo, dominicanos ni siquiera saben lo que hacen. ¿Entiendes? Sí. Cuando nos cataloguen así, tú no te puedes enojar. Porque el gran problema es que no queremos educarnos, pero nos molesta cuando nos dicen bruto. Es así. Entonces, no entiendo. ¡Aplausos para Alex Tilo! ¡Eso! Gracias, Alex por haber compartido esta noche. Siempre, siempre. Demasiado libro en esa biblioteca. Ya sabes. Tengo una idea. Se siente muy bien. ¿Qué va? Más vida que otra cosa. Respóndeme esa última pregunta ya para finalizar. ¿Cuántos libros tú te has leído en los que vas a la vida? Mira, libros, libros. Yo he leído muy pocos libros. Lo que sé yo, he sido un tipo que siempre he investigado. ¿Hurgando ahí? Siempre. Y he intentado que si me dicen productor, sea porque yo sé producir. Si me dicen músico, es porque yo sé algo de música. ¿Entiende? Claro. Entonces, yo sé de muchas cosas porque soy, yo creo que yo soy adicto al conocimiento. Eso está bien. El conocimiento tú lo adquieres de un loco de la calle, viendo un documental, investigando. Suma mucho. Y viviendo. Bien. Excelente, continuamos con mucho más de La Máxima Radio Show. Radio Show.